Tras cumplir varias actividades en Buenos Aires como parte de su primera gira en Argentina, el primer ministro de Japón, Shin Soabe, se reunió con el presidente del país, Mauricio Macri, en un encuentro que dejó como resultado la firma de varios acuerdos y el punto de inicio de una nueva etapa en la relación bilateral en el ámbito político, económico y cultural. Y es que esta es la primera visita que en casi seis décadas realiza un primer ministro nipón al país austral, en el que se congrega una comunidad de alrededor de 65.000 descendientes de japoneses, la tercera más grande de América Latina y el Caribe. En una comparecencia ante la prensa en la Casa Rosada, cede del gobierno en Buenos Aires, ambos mostraron interés en promover aún más las relaciones. Hoy he podido tener intercambios de puntos de vista muy significativos con el presidente Macri sobre las medidas encaminadas a fortalecer la relación bilateral, así como la cobración en los foros internacionales. Japón y Argentina son socios muy importantes que comparten los valores fundamentales tales como la democracia, los derechos humanos y la supremacía de la ley. Esta apuesta que está haciendo Japón a esta nueva etapa de relación para nosotros es muy importante. Estos acuerdos con Join, con Jetro, son puertas que se abren para que esa fuerza empresarial, esa fuerza emprendedora, esa fuerza innovadora que tiene Japón, combinada con la nuestra, que también tenemos un enorme espíritu emprendedor, genera resultados de progreso para ambas comunidades. Entre los acuerdos, ambos países firmaron un memorando de cooperación del establecimiento de un mecanismo reforzado de consulta política, así como otro entre The Japan's Technical Trade Organization y su homóloga Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de Argentina. Abe concluirá su viaje con la participación en un foro empresarial y la realización de una rueda de prensa para dar más detalles de su visita.